Por acá pasará la primera línea del metro de Bogotá, una obra esperada por más de 70 años por todos los bogotanos, pero esto no puede ser una obra por ego de los alcaldes o para manobloriarse, es de todos los bogotanos. El alcalde Petro anunció que si llega a ser presidente, terminará la licitación actual e iniciará un proceso para construir la que él quiere. Esto no puede ser posible, pasarse por encima las instituciones como la alcaldía, el consejo o el contest que ya la aprobaron. El metro requiere todo el esfuerzo de todos los ciudadanos y todas las instituciones para permanecer en el tiempo. El metro aprobado actualmente elevado es una obra que con los recursos disponibles tendrá los mayores beneficios. Una obra de más de 25 kilómetros, con 15 estaciones, 3 troncalos alimentadoras de transporte, en la avenida Ciudad de Cali que transmitirá con la clara subarcha, en la avenida Boyacá para conectar a Montilón y Ciudad Bolívar con el metro y con la avenida 68 para conectarla con el norte de la ciudad. Una obra que moverá a más de un millón de pasajeros al día, no 500 mil como estaba el metro planteado previamente. Además, permitirá conectarse a cualquier punto de la ciudad en solo un transporte y cada bogotano después del año 2025 cuando se terminen todas las obras estará a máximo de un kilómetro de distancia de una estación de metro o transmisión. El metro debe ser una obra que congrega los mercados, que sea multimodal, que fortalezca todo el sistema, metros, transmilenios, retrocables, interconectados, que ayude a mejorar la calidad de vida. Una persona en Bosa para llegar a las 72 donde estaría la estación final, se demora una hora y 45 minutos. Con el nuevo metro se demorará 26 minutos. Eso es calidad de vida, más tiempo para la pobreza. Por lo tanto, lo fundamental es que el alcalde de Peñalosa tiene que entender que hay que acelerar la obra del metro. No puede esperar más tiempo, no puede haber más migración. Debe salir a hacer la licitación ya y comenzar la construcción, de modo que se cumpla con la meta de reclutar el 30% de la obra en esta licitación. En materia de metro no podemos seguir con la licitación, hay que iniciar la construcción. ¡Gracias! ¡Gracias!